Café, té, pan, cereales, barbita. Escucha esto que bonito. Acabas de cumplir 82 años. Has encogido 6 centímetros, no pesas más de 45 kilos y sigues siendo bella, elegante y deseable. Hace 58 años que vivimos juntos y te amo más que nunca. El amor, cróforos. Blanca. De nuevo siento mi pecho en vacío devorador que solo colma el calor de tu cuerpo abrazado al mío. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video.